chat que nos traiga aquí este es uno de nuestros talleres de mecánica voy a verificar por qué nos han enviado aquí vuelvo en un segundo muy peligroso así que el equipo de seguridad ha unido fuerzas con el equipo de dominic torreto y el equipo de luke hobbs para mantenernos a salvo nos han dicho que el mejor plan es escondernos hasta que ellos puedan detener a obo el show así que nos vamos a esconder aquí y alguien del equipo de dominic torreto y luke hobbs quiere hablar con nosotros voy a ver si lo puedo transmitir aquí disculpen un segundo hola escucha aquí el trap ya igualmente no la un poco de un poco de más el ¡Suscríbete al canal! Bueno al parecer nos van a llevar a otra sección de este edificio Pero antes de continuar nos han pedido que por favor le quiten el flash a sus cámaras Y el sonido a sus celulares De hecho también me informan que en la próxima sección hay una gigantesca fiesta Y el plan de ahora es que nos vamos a esconder justo con la fiesta Así que aparenten ser parte de la fiesta hasta que nos den más instrucciones Aquí vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. Estás en arresto en ahora mismo. Podemos descargar un poco a poco. Siguiente. Primero, no trabajo para ti. Oh, ¿eh? Dime, Ruben, ¿quién trabaja para? Nos trabajamos para nadie. No, mi permiso de que se quiera, si no podemos garantizar tu barras. Quiero garantizar mi barras, por lo que tengo que darme. Debería tener un poco más grande que tu barras. Ponte, el escuelo es ahora. Let's go Cookie Post. At least you know that's cheap. Somebody out there really pissed off Shaw. It's going to get ugly fast. Yeah, don't worry. Lucky for you. Our whole family will protect you. Are you kidding me, Groban? You didn't show off your phone, bro? And got to call you back. It was all vibrate. Shaw traced us. como ven, Owen Shaw ha logrado rastrearnos hasta aquí me ha pedido que les diga si tienen vestimenta protectiva se la pongan en esos momentos al menos ponganse los lentes en tercera dimensión le dimos al comienzo, le ocupan los lentes en tercera dimensión estos van a funcionar como lentes protectivos Juan Felipe Torrento y su equipo están intentando de tener a Owen Shaw nosotros nos vamos a escotear mientras estamos aquí me parezcan sentados, mantenga la palma y voy a apagar el nitrófono, quiero que los escuchen aquí